La Galería Ciro 21 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 Tengo muy buenos artistas La verdad es que trato de conservar un nivel Muy bueno Aparte organizo exposiciones En diferentes espacios Próximamente voy a tener una exposición En la Chrysler Interlomas En el grupo Audio Mundo Por los 50 años De esta agencia En la que más de 50 Bueno, más de 50 artistas Van a participar en esta exposición ¿Cuál es el tema de esta exposición? Se llama Arte Móvil 50 Por los 50 años de Automundo Y pues la mayor parte de las obras Son ya sea con el tema de la Chrysler Del grupo Chrysler O también nos dieron piezas Como por ejemplo Cofres, puertas, llantas, salpicaderas Que los artistas intervinieron Logrando transformar estas piezas En obras de ellas Y para pertenecer a tu galería ¿Qué requisitos tienes? O deben tener un cierto nivel ¿Qué tipo de artistas Son los que exponen en tu galería? Bueno, pues Básicamente son artistas En México Yo sí hago una Trato de que las obras Que van a Que van a Participar O exponer Sean seleccionadas Muy bien Este Y Y bueno Pues hay artistas de todo Desde Artistas que Que De alguna manera Tienen mucho talento Pero no tienen todavía trayectoria Claro Hasta artistas que tienen Una trayectoria enorme Como los artistas que antes me hicieron Entonces se puede decir Que también te dedicas A promover artistas Sí De un cierto nivel Ya sea en el estado de academia O autodidactas Pero que tengan un buen nivel ¿Verdad? Así es Pues nos da mucho gusto Conocerte Débora Espero que nos invites A tus eventos Ya estamos en contacto Y Pues aquí Que disfruten Los compañeros Y amigos De Comiscope Y Art & Jules Muchas gracias Débora Un gusto Conocer Y esperamos Un momento pronto De nuestra exposición Claro que sí Estarán invitados Todos 25 de agosto Exposición Chrysler Inter Inter Romas Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video